Si solo tú, solo tú, puedes cambiar mi temor en fuerza Si solo tú, solo tú, tienes palabras de vida eterna ¿A quién iré sin a ti? ¿En quién confiaré si no en ti? ¿A quién iré sin a ti? ¿En quién confiaré si no en ti? Mi esperanza, mi salvación Refugio seguro para mi corazón Amor verdadero, último y primero Bajo tus alas, seguro estoy Eres mi roca, mi gran protección Estoy en tus manos, me pongo en tus manos Si solo tú, solo tú, eres la fuente del agua viva Si solo tú, si solo tú, eres guardián de noche y de día ¿A quién iré sin a ti? ¿En qué confiaré si no en ti? ¿A quién iré sin a ti? ¿A quién confiaré si no en ti? Mi esperanza, mi salvación Mi salvación, mi salvación Refugio seguro para mi corazón Amor verdadero, amor verdadero Amor verdadero, tranquilo y primero Amor verdadero, tranquilo y primero Mi salvación Para mi corazón Amor versatero Bajo tus alas Si eres tan seguro Estoy libre Si eres mi gran protección Estoy en tu plano Y me pongo en tu plano Amor 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 Amor